Puebla contra Santos Laguna, en vivo, horario donde ver por TV hoy el partido de la jornada 11 del Cloud Sur 2022 de la Liga MX. Puebla regresa al estadio Cuauhtémoc luego de sufrir su primera derrota del torneo. Caer ante San Luis les costó el invicto y la primera posición de la tabla general, así que ante Santos el equipo de Nicolás Lacamón buscará regresar a la hacienda de la victoria. Sin embargo, en frente tendrán a un Santos motivado tras golear a Tijuana 4-0. Se espera un gran choque en esta noche de viernes en tierras poblanas. Alineaciones probables de Santos es Carlos Acevedo en la portería, Carlos Orrantia, Hugo Rodríguez, Félix Torres, Alan Cervantes, Omar Campos, Leonardo Suárez, Fernando Gorriarán, Jordan Carrillo, Harold Preciado y el director técnico Eduardo Fentanes. Este partido se disputará este viernes 18 de marzo del 2022 y se dará inicio a las 21.horas, tiempo de la Ciudad de México y se jugará en el estadio Cuauhtémoc en Puebla. Y podrás verlo completamente en vivo a través de TV Azteca. También abajo te estaremos dejando un enlace donde puedes ir a verlo completamente en directo.